Billy Flynn y la conferencia de prensa. Miren como su boca no se mueve. Casi. ¿De dónde quién es? Mississippi Cuba Muy bien, gracias ¿Cómo están amigos? Enterrados Sin padres a la edad de seis Me creí en sagrado corazón ¿Cuándo llegaste? Años veinte Vueladera No recuerdo ¿Y qué pasa? Dijo Neymar y robó mi corazón Y luego me jugué con él ¡Oh pobrecilla! No puedo creer en todo lo que ha tenido que pasar ¡Huerfa una niña de fumeto! ¡Se escapó para casarse! ¿Y vino a Roxy? ¿Quién es de Kaisley? Mi ex novio ¿Por qué disparó? Lo dejaba Usted muerece Como loco Aunque le dije vete ya Supo que algo andaba mal Dimos como Mi amenaza Y el arma De mi mueble Tú luchaste Como un tigre Él tiene fuerza y ella no Y el forcejeo comenzó Y así, así, así los dos Así los dos Así forcejeamos Por la pistola, por la pistola Como un tigreo entre las nueces Las signos siguen los dos Así los dos Así los dos Así los dos Así los dos Y nos llegaron Por la pistola, por la pistola Como un tigreo entre las dos Entendibles Entendibles, claramente entendibles Comprensibles, comprensibles No la critiquen, pues muy entendibles ¿Cómo te sientes? Asustada ¿Te arrepientes? ¿Estás durmiendo? ¿Lo que escondiste? Lo que digo Sé que cometí un error, quisiera poder remendar Alejarme Y hacia el vino Y los hombres Que nos usan Todo eso se abrumaba ¿Cuándo? Cuando iba a disparar Entendibles, entendibles Claramente entendibles Comprensibles 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 No la critiquen, pues muy entendibles Y así, 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 así los dos Así por sequía No los escucho Más fuerte Más fuerte Así, así, así los dos Así los dos Así por sequía Por la pistola Por la pistola No intentaron los dos No intentaron los dos NoIPo No 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 ¡Suscríbete al canal!